El coche se descompuso y el teléfono nos sirve para llamar una rueda, así que ¿sabes qué? Nosotros nos quedamos. Oye, manita. Digo, amante mía. No habrá en este bosque una caseta telefónica. Es que traigo mi tarjeta a la Latel. Fue mal chiste, ¿verdad? Bueno, ¿no conocen a alguien que nos pueda ayudar? La cabaña más cercana queda a cinco kilómetros de aquí. ¿Y saben quiénes viven ahí? ¡Sí, Diego! ¡Nuestro amigo el genio! ¡Ay, un genio! Vamos y le pedimos tres deseos. Fue mal chiste, ¿verdad? Un genio de la computación. Y bueno, como es fin de semana, seguramente estará encerrado con Wanda. Su amante, su no, no entra mega supercomputadora. Pero, ¿qué tipo más loco? Ponerle Wanda a su computadora. Bueno, por lo menos hubiera puesto Pedro Augusto Rodríguez.